Mientras tanto, mientras predicamos en el desierto, pues el caso Begoña Gómez, atención, Sánchez está de los nervios y lanza suministros a una feroz defensiva. Señor Gómez, don David, ¿usted había visto un ataque tan desesperado, tan cainita, por parte de un presidente de gobierno que no tiene ningún argumento para intentar tapar el mayor caso de corrupción de la historia de España? Bueno, yo no lo había visto en la vida, pero sí que quiero analizar de dónde venimos y dónde estamos. Es decir, cuando hablamos de la cátedra de la señora Begoña, es una cátedra absolutamente legal. Es decir, yo no soy precisamente sospechoso de defender a Begoña y voy a seguir analizando esto. Es decir, la Universidad Complutense de Madrid, en un acuerdo del año 2015 de su junta de gobierno, habilita las cátedras extraordinarias. Son cátedras que lo que pretenden es que colabore la sociedad civil con la sociedad académica. Es decir, cómo se hace a través de convenio, de un convenio que la universidad suscribe con ciertas entidades. En el caso de Begoña, es la Caixa y Reales Seguros los que financian esa cátedra, que no necesariamente la tiene que impartir un catedrático y que no necesariamente la tiene que impartir un académico. Yo soy profesor de la UNIR y no es necesario que eso sea así. Pero señor Gómez, dicen que tiene que ser, lo puede impartir una persona de reconocido prestigio. Correcto. Por ejemplo, una persona, el dueño de Zara, pues podría ser el director, pero es que Begoña Gómez es de chiste. Eso es a lo que voy a decir. Es extraño que esto ocurra en la universidad. No, no lo es. Es una cosa bastante habitual. A partir de ahí, claro, la cátedra es una cátedra dedicada a la captación de fondos. Claro, es decir, puede hacerse, claro. Y es una cátedra que se dedica a captar fondos. Claro, si eso lo hilamos con lo que ha ocurrido después, es decir, empresas que captan fondos por visitas, por contactos, etcétera, etcétera. Pues claro, Pedro Sánchez tiene un problema, un problema gordo. Es decir, primero, ¿cómo llega Begoña a esa cátedra y por qué? No lo sabemos. De repente aparece ahí. Perfecto. Pero es que lo que ocurre después es que esa cátedra se dedica a captar fondos y ella parece ser que ayuda, colabora, pone en contacto a gente con gente para lograr esos fondos. Entonces, bueno, hombre, esto realmente es lo preocupante. Realmente ese es el problema. El problema que tiene Pedro Sánchez es ese, desde mi punto de vista, y es un problema serio, bastante importante. Con lo cual, entiendo que saque a todos sus guerreros, monaguillos, aláteres, etcétera, etcétera. Lo del Doberman de Felipe González es de broma con la llena de Sánchez. Tiene que sacar a todo el mundo a defender esto. ¿Por qué? Porque la situación es compleja desde mi punto de vista. Es decir, es una situación políticamente difícilmente gobernable, en el sentido de que la mujer del presidente está en una cátedra que se dedica a captar fondos y que, a su vez, bueno, pues ha habido contactos, reuniones, o parece ser que eso sí ha ocurrido, y que fruto de esos contactos, en algún momento, su marido, que preside el Consejo de Gobierno, autoriza ciertos pagos. Entonces, si existe una querella, pues se tendrá que investigar todo esto, lógicamente. Y, efectivamente, pues yo sigo diciendo que las cátedras extraordinarias son absolutamente legales en el mundo universitario, en todas las universidades. Otra cosa es el fin que persigue esa cátedra, ¿no?